Llega Otisimobile, el nuevo operador móvil virtual. Es un operador móvil virtual que tiene como objetivo llevar el mejor servicio al usuario final con los datos, llamadas, SMS y todas las características de telefonía, pero desde lo virtual. La misión de Otisimobile es impulsar el movimiento tecnológico de México, llevarlo a un nivel de primer mundo en el ámbito de la tecnología e infraestructura. Su visión es convertirse en una empresa de tecnología internacional que genere innovaciones que ayuden al país. La empresa nació de una planeación de infraestructura tecnológica. Comenzamos a evaluar qué es lo que viene en los próximos años y nos dimos cuenta de que estamos en un mercado de enlaces de Internet dedicados. Se dividirá en dos partes, una para el público en general y otra para el mercado empresarial. Estamos en pláticas con nuestros clientes industriales actuales sobre cómo les damos el servicio empresarial telefónico. Será un modelo diferente, pero con los beneficios de darles más. Gracias. 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 Gracias.